Hola a todos, al final del vídeo anterior les proponía realizar la resta de estas dos fracciones mixtas en este vídeo vamos a mostrar paso a paso cómo llevar a cabo ese cálculo para esto recordemos que debemos convertir una fracción mixta en una fracción impropia realizando las siguientes operaciones, se multiplica este por este, 3 por 5 y le sumamos el numerador de la fracción, 3 por 5 es 15, más 4, nos queda 19, y nos queda 19 quintos hacemos lo mismo con la segunda fracción, sería 2 por 3, más 1, 2 por 3, 6, más 1, 7, serían 7 tercios ahora vamos a realizar la resta entre estas dos fracciones, poniendo nuestro signo igual en nuestra línea y vamos a multiplicar los números de abajo, 5 por 3, 15, y después la multiplicación cruzada poniendo estos dos resultados aquí arriba, empezando siempre por este número, primero 19 por 3, nos queda 57, y esto va a ser menos 5 por 7, que sería 35 ahora vamos a hacer esta resta, 57 menos 35, que nos queda como resultado 22 aquí obtenemos una fracción impropia, ya que el número de arriba, el 22, es mayor que el número de abajo, que es un 15 así que esta fracción la podemos expresar como una fracción mixta, haciendo la división esta división es muy sencilla, vemos que 15 en el 22 cabe exactamente una vez, bueno no exactamente, pero cabe una vez ya que 15 por 2 nos da 30 y se atrasaría, entonces ponemos un entero y nos sobrarían 7, ya que de 15 para 22 son 7 y esto sigue quedando como la misma fracción, 7 sobre 15 este es el resultado de realizar esta resta lo mismo es en el caso de una multiplicación para hacer esta multiplicación tenemos que convertir primero cada fracción mixta en una fracción impropia y después recordar la regla de multiplicación de dos fracciones que es multiplicar el número de arriba con el de arriba y eso queda como resultado arriba de una nueva fracción y el número de abajo por el de abajo queda abajo de esa fracción intenten ustedes llevar a cabo este procedimiento con estas dos fracciones y si no pueden o tienen alguna duda, chequen el siguiente video en el que muestro paso a paso como llevar a cabo este procedimiento